El alero Como se nota que no estás en tu hábitat, eh Tiene como un cagazo Es que no se avive que el tifo se puede parar, ¿verdad? Quieto Ah, no se puede parar No se puede parar No se puede parar No se puede parar ¿Ya dónde está el Lennon Bravo ese que se tira de arriba de todo? ¿Eh? ¿Dónde está? Bueno, dame la toalla, no hay que quitar esa persona blanca. No hay que quitar el Lennon Bravo, recién poco. No hay que quitar el Lennon Bravo. Quietito. Muy bien, y acá te llevo con la espumita. Chau. Chau.